Personajes que la gente dice que ya se le subió la fama. Un mundo de las redes sociales nos ha demostrado en los últimos años que puede crearse desde cero una persona y arrancar y estar en las mejores listas de popularidad. Hoy te voy a contar sobre esas personas a las cuales ahora sus seguidores y la gente que la rodea y más bien la gente que ha estado desde sus inicios ahora creen que se le subió la fama. No se despeguen porque eso está buenísimo, así que vamos a comenzar. Actualmente, gracias a las redes sociales, varios han sido los personajes que nacen de ellas para convertirse en grandes artistas que gozan de las mieles de la fama. Sí, desde los lujos que ahora pueden costear, que algunas marcas los inviten a colaborar y por supuesto, el cariño de la gente. Sin embargo, tras un mal comentario o acción de sus influencers favoritos, a algunos no les gusta y aseguran que estos ya perdieron la humildad o mejor dicho, que ya se les subió la fama. Es por esto que hoy te traemos los momentos por los que mucha gente asegura que varios personajes se les ha subido la fama. Pero antes de empezar con lo mejor del chismecito, déjenos saber en los comentarios si conoces a algunos otros. Vamos a iniciar con Yerimoah. La famosa veracruzana Yerimoah protagonizó otro escándalo por sus declaraciones a través de distintas plataformas digitales. Y mira, así está la cosa. Ahí te veo el chismecito completo. Esta vez, tras despreciar a sus propios seguidores durante una transmisión en vivo compartida por Facebook, donde la morra aseguró que no le importa tener millones de seguidores en redes sociales. En cambio, lo que más le interesa es el dinero. No es mi meta tener 20 millones de seguidores en TikTok. ¿De qué mil? ¿De tener 20 millones de seguidores en TikTok? O sea, no me sirve de nada. A mí me interesa ganar dinero, hacerme de propiedades, hacerme de negocios, declaró la reina del carnaval de Veracruz 2022. Tras estas palabras, la Yerimoah dijo que pues para ella sus seguidores no son tan importantes. Además, reveló que no desea ser influencer para toda la vida, por lo que de inmediato cientos la tacharon de creída y aseguraron que en definitiva se le había subido la fama. ¿Tú crees que me interesa ser influencer toda la vida? ¿Tú crees que para mí los seguidores lo son todo? A mí me interesa aprovechar este momento, exprimir todo el dinero que pueda porque el día que yo diga adiós, yo voy a tener un respaldo. Dijo la Yerimoah. Ahora pasamos con Mona y Jeros. Otro de los favoritos de TikTok conocidos como Mona y Jeros sufrieron las consecuencias de las polémicas actitudes que hicieron que sus propios fanáticos aseguran que la fama, pues miren, ya se le subió. Y es que cabe recordar que su página de Facebook perdió más de 2 mil seguidores en tan solo un par de días, ya que la divertida pareja de influencers aprovechó su estancia en la CDMX para dar un paseo ahí en compañía del vidente Farad Diabala Coronel y otros amigos. Sin embargo, lo que llamó la atención es que se negaron a tomarse una foto con los fans que los reconocieron en la calle. Acción que fue duramente criticada por los cibernautas quienes lamentaron que tuvieran dicha actitud con las personas que lo ayudaron a ser famosos. Sin embargo, fíjense que lo que llamó la atención es que se negaron a tomarse una foto con los fans que los reconocieron ahí en la calle. Esta acción fue duramente criticada por los cibernautas quienes lamentaron que tuvieran esta actitud con las personas que los ayudaron a ser famosos. Y ahora llegó el turno de Mediometro. Sin duda, uno de los personajes que no podía faltar en nuestra lista es Mediometro, ya que en más de una ocasión ha demostrado que ya, miren, ya perdió la humildad y que la fama lo tiene cegado a las malas actitudes. Y es que cabe mencionar que se difundió un video en el que José Eduardo Rodríguez Saldaño, en el que José Eduardo Rodríguez Saldaño, mejor conocido por Mediometro, se ve escoltado por policías en Tlaxcala, a lo que de inmediato se vio en el ojo del público, ya que mientras unos aseguran que traía pues una medida que se tomó por seguridad, otros sostienen que más bien fue por no ser querer molestado por sus fans, ya que en otro evento se negó incluso a dar fotos y autógrafos, argumentando que su representante se lo negó. Mientras que otros recordaron que el nuevo Mediometro, a diferencia del original, se ha dejado ver llegar a grandes y consecutivos eventos sin seguridad y que cuando la gente se le acerca a pedirles foto, pues miren, él no se niega ya que sostiene que pues se debe a sus fans. Amigos, hemos llegado al final de este video y quiero que me cuenten, si ustedes en realidad creen que estas personalidades como Yerimua, como Jeroz, como Mona o hasta Mediometro, ¿ustedes creen que en realidad sí se les subió? Déjenlo por acá en los comentarios. Vamos a estar leyendo todos, todos, y vamos a tratar de hacer una parte 2 de estos comentarios que ustedes van a dejar para saber si en alguna de las transmisiones en donde han visto, pues a estas personalidades, ¿de verdad se les subió? Queremos saberlo. Así que lo dejan por acá. No olviden darle me gusta. Yo soy Karen Casillas y aquí nada más, ¡La Vecora!